bueno bueno yo he tenido a distancia y bueno el amor todo lo puede el amor es misterioso importa solo a dos no hay por qué verse la ausencia puede ser terrible pero yo creo que se puede sostener porque no si el amor quiere es que soy de la opinión de que el amor provee los amantes no tienen más remedio que no molestar y servir al amor que pasamos a ver a ver soy arte del realismo a mí dame magia bueno el comida ha matado muchas cosas ha matado los contactos espontáneos cada vez que damos dos besos yo aún no puedo olvidar creo que se va mitigando como todo el ser humano está condenado afortunadamente a tocarse a rozarse a besarse y a relacionarse yo creo que ni el COVID ha podido con nosotros ¿y qué te esperas de la peli? pues mira Gerald Fillmore es uno de los mejores guionistas de comedia de este país es amigo mío de tengo que decirlo hace muchos años he trabajado con él en muchas cosas confío plenamente en él en su visión en el sentido del ritmo en el sentido de todo de sabe lo que aburre y eso creo que es el mejor antídoto no alguien que tiene ese olfato para detectar el aburrimiento como él es un gran cómico y un gran comunicador y un actor de la leche con lo cual espero todo lo mejor muchas gracias